. Hola, bienvenidos a la sexta vez de la tarde de Valencia Ignite. Mi nombre es Liu, y yo llamo Liu Yang. ¿Os ha suen a chino? ¿Pero por qué decimos que nos suena a chino cuando no entendemos algo? Y es más, ¿qué dirán los chinos cuando no entendemos algo? Pues decimos Tianwen, escritura divina, o Nyaoyu, el lenguaje de los pájaros. A los rumanos les suena a turco, a los turcos les suena a francés, a los franceses, japonés. Pero a los alemanes, checos, croatas y macedonios les suena a español cuando no entienden algo. Interculturalidad. Con vuestro permiso voy a hacer un Eduard Ponset que consiste en doblar y traducir a mí mismo lo que os contaba antes en chino. Os decía que mi nombre es Liu Yang, llevo 24 años en España y soy de Pekín. Al llegar, hubo un alarde de creatividad y originalidad, me puse el nombre de Antonio. ¿Qué Antonio? Dice el chino, el chino. En mi pueblo, que soy de Javia, o sea, me conoce como chino, Antonio el chino. Y mis padres tienen el típico restaurante chino de menú a 6 euros y el chupito de flores a final de cada comida. Os gusta, os gusta el chupito. Os gusta el chupito. Os contaba que yo al llegar aquí a España tuve que aprender desde cero el idioma. Porque la lista de preposiciones de A, antes, de, este, en contra y todo esto yo no lo sabía. Pero insultar sí que sabía. Porque es lo primero que aprendemos cuando vamos al extranjero, ¿no? A insultar. Venía un niño y me decía, chinito, chinito, y yo decía, tu puta madre, niño. Y claro, de ahí aprendí otra expresión que era de puta madre, digo, vamos a ver, de preposición, lo sabía. Y luego, puta y madre, digo, no puede ir en la misma frase. Y si va en la misma frase, no puede ser bueno. Claro, empezaba a vivir situaciones interculturales todos los días. Otro ejemplo. Los chinos podemos contar con una sola mano de uno al diez. Hasta el cinco es igual. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien, pues recuerdo que dos alemanes vinieron al restaurante y desde lejos me hacen estas cervezas. Claro, yo, digo, ocho, son alemanes, me gusta la cerveza, ocho cervezas. Y ahí, más que un restaurante chino, parecía Oktoberfest. Y me dicen, no, 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 una y dos. Digo, ya, pero es que para mí esto es ocho. Y bueno, al final se lo tomaron y se fueron contentillos. Con el tiempo, uno se da cuenta que la interculturalidad pasa todos los días. Por ejemplo, un gallo español, ¿qué hace? Kikiki, muy bien. Y un gallo francés, cobroco. Un gato español tiene siete vidas y un gato inglés tiene nueve. Interculturalidad. Incluso las grandes marcas saben también a jugar a este juego. Adaptan sus marcas a mercados locales. Todo sonará ejemplos como coches, coches así japoneses. Mitsubishi, pajero. Nissan, moco. Mazda, la puta. Queridos directivos japoneses. Si están viendo Ignite Valencia, sexta edición en YouTube, tenemos un mensaje para ustedes. Y en japonés. Japonés de pueblo. Dama, gochi, cochila. Susi, Miyaki, bukake. Fujitsu, Fujitsu. Que traducido al castellano es contratad a más gente española. Cabrones. Otro gran ejemplo, con la Kao. Llegó al mercado chino bajo el nombre de Kao, lo que significa alto, feliz y alto. Incluso cambiaron la canción. Ya no es aquel negrito que viene de África tropical, sino aquel chiñito que viene de Asia oriental. Otro gran ejemplo, el anuncio de Campufrío. Porque Campufrío es una empresa participada por mexicanos, chinos, que contrata a una agencia americana, que a su vez contrata a una señora que vive en Londres, para rodar un anuncio con banda sonora de los franceses, Gypsy Kings, para decir lo bonito que es ser español. Interculturalidad. Recapitulando. Desde las interpretaciones que hacemos cuando aprendemos un idioma nuevo, hasta las percepciones que tenemos sobre otras culturas que no conocemos, pasando por la moda, por el bello facial que no tengo, por los juegos de guerra que jugamos de pequeño, por la forma de percibir el arte y sobre todo el paisaje urbanístico de una ciudad multietnica. Todo, todo, todo es intercultural. Espero que la próxima vez que viváis una situación intercultural, por favor, que no os suene a chino. Muchas gracias.